De hecho, yo creo que yo fui argentina en mi vida pasada. La comida argentina es icónica por razones que son inmediatamente obvias una vez que pruebas tu primer plato aquí. Justo como en mis sueños. Hemos estado salivando al pensar en el vertiginoso bufete empanadas, carne y malbec desde que reservamos nuestros vuelos. Vamos a este viaje completamente preparados para comer como porteños y preocuparnos por las consecuencias después. En el último video, estábamos descubriendo nuestro barrio por el mes, Palermo. Pero la forma de descubrir Buenos Aires no es a través de tus ojos ni tampoco tu olfato. Es a través de tu estómago. Ahora vamos a reunirnos con Stan, un local que trabaja por esta compañía que se llama Sherpa Food Tours. Él nos va a enseñar los mejores platillos que hay que comer y qué mejor que descubrirlo en el barrio de San Telmo. Sí, un barrio muy histórico y espero que ustedes tienen hambre porque nosotros... ¡Vamos! Tengo que decir que aquí en mayo es otoño. ¡Qué bueno! ¡Qué delicia! Martín y yo nos encanta otoño. Y hace mucho calor ahora en California, entonces qué bueno que estamos aquí. Hola, mucho gusto, soy Juliana. Hola Martín, mucho gusto. Hola Martín, un gusto. ¿Dónde son ustedes? Soy de California y él de México. Muy bien, muy bien. ¿Y tú de dónde eres? Mira, soy de Buenos Aires pero no soy porteño. Ah, sí. Viste, porque en realidad los porteños se les dice a toda la gente que nació y vivió acá en la capital federal. Ajá. Por eso vamos a empezar en el bar El Federal. Ah, perfecto. Aquí tienes el bar que tiene 105 años. Pero bueno, mis abuelos vinieron en barcos acá en 1928. Entonces bueno, ahí te das cuenta que las ondas migratorias generaron toda una cuestión de mixtura generacional y cultural que enriqueció muchísimo estos barrios por sobre todo, digamos, especialmente acá que estamos muy cerca de los puertos. Muchos barcos petroleros desembarcaban ahí, mucha gente de Alemania. Entonces hay un montón de industria que nació acá, digamos. Hoy vamos a empezar nuestra viaje con un bebido especial con un vermouth. ¿Verdad? El vermouth viene de Italia. A los argentinos les encantan sus bebidas digestivas. El vermouth y Fernet se disfrutan comúnmente aquí. Y por una razón u otra, todo, incluso el vino, mejora cuando se le agrega agua con gas o Coca-Cola. Y como recordatorio, hacemos nuestros videos en inglés y español, por lo que verás subtítulos en algunos momentos de este video. Oh, esta cosa. Esto es un sifón de soda. Llegamos ayer. No he visto eso algunas veces. Bueno, es nuestro nuevo amigo, lo vamos a ver muy seguido. Stan prepara el vermouth a la manera típica británica, con hielo, agua con gas y rodajas de naranja. Y como mexicano me doy cuenta de que las palabras aquí son muy diferentes de lo que estoy acostumbrado en español. Nunca pensé que me perdería en la traducción de mi propio idioma. Los aguacates son llamados palta. El maíz es llamado choclo, no elote. Y salud es bueno... Chim-chim. 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 Enjoy the journey. What are some of the key ingredients that we see in the food from Argentina? Chim-chim. We had a mixture between Italian traditions, Spanish traditions. So we are aware, obviously we love meat. Ok? If you ask an Argentinian what's going to be your final meat before you die, it's divided by two. Some Argentinian would say, well, I want to have a big asado with red wine, with tinto. Or some others would say, milanesa con papa fritas. Ok, so lots of meat. A lot of meat. We love meat. We love asado. Exactly. But we're going to try some things, some recipes from our grandmothers, for example. Ok. We love pizza, too, for example. Comes from Italian. I would make pizza like Chicago style, a lot of cheese, a lot of tomato. Yeah, like thick crust, yeah. Very thick, exactly. Oh, cool. So, well, it's a mixture. Do you guys do a lot of seafood here? No, too much seafood. You want to eat more seafood, you have to go for some to Mar del Plata. Ah, yeah. Mar del Plata, it's our beaches. What's your favorite food in Argentina? Demián. Well, I love Andes. Andes brand. It's from Mendoza. Ah, from Mendoza. Yes. We're going to try some Andes beer. Oh, yeah. Cool. Stan is very good with that. Yes, really. When we started talking to him, then we felt that connection. Aparte, he's super charismatic and he knows a lot. I think we can only do a video in this place, of course. Totally. Today will be a great day. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Stan decides to take us to the rey of the gastronomic markets in Buenos Aires, the Mercado of San Telmo. This place is an absolute laberinto of places. And this place tells us that if you get out of here with hunger, you don't have done a good job. This place was founded in 1897. Okay? I was the center of all the vegetables, all the meats, all the groceries found all the things here. Okay? At the beginning. Okay? You can find a mixture of cultures all around the world. Just here. Nice. And we're gonna try some dishes, some traditional dishes. For example, from our grandmothers from Italy. Oh, okay. Nice. Awesome. Well, this is our next place. Okay? It's called Viva. Viva is a lovely way to go to our grandmothers. Okay? So, it simulates an internal patio of a grandmothers house. Okay? We're gonna find some special dishes. We're still open in the stomach. So, it's some delicious things. Awesome. Come here. In the menu, here there are two appetites. First, palmeritas. A dough in shape, made with an apple and covered with sugar. And here, in Viva, they serve them in a way that we've never imagined. Covered with green queso, albahaca and pineapple. The queso is really good. And albahaca. The combination of flavors is what makes it unique. Mm-hmm. But it's sweet. Then you have the queso. And also something sweet, which is the capiña. And the albahaca. It's fresh, it's sweet, it's... No sé. Me gusta, me gusta mucho esta combinación de sabores. No sabría cómo ordenar esto. Pero de verdad, qué bueno que nos lo recomendaste porque es algo único. Y como tú dices, que se hace, es generalmente con el mate, ¿no? El mate lo vas pasando con los amigos y unas... Otro aperitivo único que no encontrarás en una guía turística típica. Buñuelos de acelga. Estos son a menudo hechos por las abuelas que buscan usar el sobrante de la masa de la milanesa mientras meten algunas verduras de hoja. Muy rico. Me encanta cualquier cosa que está frito. Está riquísimo. Ahora voy a traerles algunas empanadas. Voy a ver qué es una empanada, ¿cierto? Y algunas cervezas. Muchas cervezas. Muchas gracias. Muchas gracias. Juliana y a mí nos gustan esos lugares en donde si ella quiere comer una cosa, puede ir. Y yo si quiero comer otra, podemos ir, ¿no? Diferentes stands donde puedes probar diferentes cosas. Pero este es el jefe supremo de todos los mercados. Está enorme y tiene distintas variedades que no lo puedo creer. Hasta ahora todo lo que hemos probado ha estado delicioso. Y solo vamos empezando. Stand se enfrenta a las filas en el hornero por nosotros. Y regresa con dos cervezas nacionales y tres empanadas bien calientes. Acá lo que tenemos es una empanada salteña. La manera salteña de hacer empanada generalmente, bueno, tiene adentro porciones de papa. ¿Ok? Papa cortada en cuadraditos. ¿Ok? Después tenemos la manera también porteña, que es solamente carne con huevo y cebolla. Bueno, y tenemos esta forma acá alrededor que se llama repulgue. El repulgue de la empanada difiere de lo que son los sabores. Los significados son de carne, pero si tenemos por ejemplo unas empanadas que son de pollo, por ahí tenemos otro tipo de diseño en el repulgue. O si tenemos empanadas de vegetales también es lo mismo. Las empanadas que son redondas, por ejemplo, tienen como una especie de moñito. Son empanadas de tomate, queso y albahaca. Por ejemplo, las caprese. Se le dicen las caprese. Vienen de la tradición italiana. Está riquísimo. Me encanta. Es un almuerzo ideal para mí. De hecho, yo creo que yo fui argentina en mi vida pasada. Está riquísimo. Me gusta que es como... es un... How do you say fast food? Comida rápida, ¿no? Muy, muy, muy... Ya has dicho que hay personas que caminan así en las calles comiendo una empanada. Y también comen pizza mucho aquí. Me encanta la comida de Argentina. Estaba esperando este momento toda mi vida. Tú sabes, Juliana, que siempre fue un sueño mío venir a Buenos Aires. Me gusta mucho la comida argentina. Tengo algunos amigos argentinos. Me gusta mucho su cultura, su música. Entonces, siempre me imaginé aquí en Buenos Aires comiendo una empanada. Así que, ahí vamos. Justo como en mis sueños. Ah, tengo una pregunta. ¿Hay vegetarines en Buenos Aires? Es imposible. Es difícil. 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 Aquí. Es difícil. 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 Entonces, vamos a poner un poco de agua aquí. Y Stan, nos ayuden. Ya has humilded esto. Así que, va bien. Este es nuestro mejor amigo. ¡Sí! ¡Chinchín! 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 ¡Oh wow! ¡Sí! ¡Muy fresco! ¡Riquísimo! Aquí vamos a probolete. Probolete es una marca en realidad. Lo que se llama es queso hilado. Es queso provolone hilado. Se forma un queso muy duro, muy perfecto, digamos, muy ideal para lo que es la parrilla. Entonces lo pones directamente sobre el fuego. Se genera como una especie de cuestión crocante alrededor del queso. Entonces conservas adentro del queso blando, por fuera lo más crocante. Y es algo espectacular, muy rico, muy común. En cualquier parrilla tenés carne de un lado y del otro lado algunas proboletas. Está riquísimo. Nunca sabía que el queso puede ser crujiente. Y me gusta comerlo con el tomate y este... ¿cómo se dice? Carugula. Berenjena. 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 Sí, porque... no sé, es más fresco y no es como estás comiendo solo queso. Me gusta mucho y eso es como voy a tener mis vegetales en mi dieta hoy. Mientras esperamos que llegue nuestro plato principal, Stan nos explica la tradición del asado en Argentina. Los argentinos hacemos asado todos los domingos. Es muy usual encontrarse un domingo temprano, generalmente al mediodía. Lo que hacemos es como un ritual, ¿no? Entonces empezamos con una picada, un vermut. A uno le gusta, como los cordobeses les encanta, con Coca-Cola. Empezamos así y después, bueno, el asado, ¿no? Y podemos estar horas. Nos encanta comer, nos encanta hacer sobremesa. Entonces nos encanta quedarnos después de hora. Por ahí un domingo puede durar... Empezamos a las 11, 12 del mediodía y puede durar hasta las 5 de la tarde. Recién ahí tomamos un café, algún postre. Y bueno, entonces son jornadas muy largas. Que se habla de fútbol, de muchas cosas. Muy apasionados. Discutimos de política. Arreglamos el mundo, le decimos nosotros. En una... Hermoso ritual. No sé si me das permiso de adoptarlo con mis amigos. Se escucha hermoso. Se escucha hermoso. So, we're gonna try some beef, right? In this case, bife de chorizo. It's called bife de chorizo, because chorizo, sausage, is the longest part of the coat. The longest beef of the coat. That's why. It's like strip, right? It's low-fire cooking. And we got chimichurri sauce above. And after you put this, creosha sauce. Salsa criolla es muy importante, porque es la representación simbólica de toda la mezcla de esculturas que hay. Por eso van a ver que tiene muchos colores, no? Tiene como una costrita, o me tocó como una costrita. Pero dentro, la carne es muy suave, muy rica, llena de sabor. Se mezcla muy bien con la salsa chimichurri. La hacen perfecta. Y después con todas las verduras que tienen, espectacular. Es una fiesta de sabor aquí, deliciosa, increíble. Creo que me encanta descubrir un lugar con un local. ¿Por qué? Porque te explica de cómo comer las diferentes cosas, del porqué. Y aparte te va diciendo diferentes cosas del lugar en sí, no? De toda la historia, de cosas, de digamos, cosas que no podríamos saber solamente leyendo un libro o buscando en TikTok o en Instagram, no? A lo largo de este recorrido, Stan también señaló varios otros lugares en el vecindario y era prácticamente un libro de historia ambulante. Fue gracias a él que encontramos esta plaza que alberga espectáculos de tango gratuitos y un mercado de antigüedades donde regresamos más tarde y encontramos algunas fotos y billetes antiguos para nuestra colección de souvenirs. Nos encantó que Sherpa Food Tours no se tratara solo de llenarte de comida como si fueras un chorizo humano, sino de asegurarse de que entiendes todo el contexto sobre Sant'Elmo como un barrio. Antes de darnos cuenta, estábamos en nuestro último lugar, la cafetería del Museo de Arte Moderno. Ahora, vamos a probar el postre. No estoy sorprendida que vamos a comer unos alfajores porque esos son muy típicos aquí en Argentina y yo lo he visto unas veces en unas cafeterías aquí en Buenos Aires, pero es mi primera vez probando un alfajor. Y mira, es como dos galletas lleno de dulce de leche. ¡Qué rico! Y dulce de leche de hecho fue un accidente, un accidente muy bonito. Una persona dejó leche y azúcar en la cocina por mucho tiempo y de repente dulce de leche. Está riquísimo. Entonces voy a probar este alfajor. Está riquísimo. Me encanta cuánto dulce de leche hay. Creo que yo puedo comer dulce de leche con una cuchara. Y creo que voy a pedir un alfajor cada día. Stan fue un guía increíble. La verdad, quisiéramos llevarnos con nosotros para que nos guíe por todo Buenos Aires. Sí, sí. Sherpa Food Tours es una increíble compañía para hacer estos tours de comida. Vamos a dejar el link en la descripción por si quieres contratar un tour con ellos. Sí. Yo recomiendo hacer este tour el primer día que estás aquí para saber la ciudad. Es correcto. Pero bueno, la comida es solamente una parte de Buenos Aires. Todavía nos queda el tango, también el fútbol y muchas cosas que hacer en la ciudad. Entonces tenemos una serie aquí en Buenos Aires. Puedes seguir viendo nuestros videos aquí. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente destino. Nos vemos en la siguiente bitácora. Bye.